Muy buenas a todos amigos de FCGamers, soy Fede y hoy les traigo un nuevo capítulo de Ser Una Leyenda en P2014 con el Betis Recordemos que en el capítulo anterior venimos de una gran victoria frente a los Asuna dando vuelta el partido Y bueno, ahora pasamos a plano internacional y disputamos los octavos de final de la UEFA Europa League amigos Enfrentamos al equipo más complicado que creo que hay en esta Europa League Que es la Roma en cuanto a nombre y valoración Viene segunda la Roma en la Serie A por lo que se ve ahí Así que va a ser un partido, pienso yo, complicado Lo único bueno es que arrancamos jugando de visitante Así que cualquier gol de visitante que consideramos va a venir bárbaro Para el partido de vuelta Así que vamos frente a la Roma Comienza el partido amigos, toca la Roma Y vamos, ya se juega Estos octavos de final de la UEFA Europa League Y la tira Rodríguez y pasa Fede Y me vio a Rodríguez, se va solo Fede para el primero ¡Palo! El palo nos dice que no amigos Primer tiro al arco de Fede Y el palo lo salva la Roma Increíble ¿Cómo se salvó? La tira la pelota, la tira en larga y la cortaba Pjanic La tiene Leandro Castan La tira la pelota Liagic Se viene Liagic Sigue Liagic Michel Bastos y gol de la Roma Primer tiro de la Roma al arco y el gol Y el nuestro fue al palo Qué mala suerte Vamos Betis Vamos Betis que se puede Despacio para Benatia Uy casi la corta Fede ahí La tiene Liagic Sevilla que no podía Xavi Torre que presiona Michael Michel Bastos Liagic Liagic No lo paran Liagic Tapó Sara ¿Por qué no lo paran? Lo tienen al lado muchacho No sé qué hacían Jordi Figuera Lo estaba mirando Vamos Pjanic al centro No No la puede tocar ahí Leandro Castan Le queda a Michel Bastos La saquenla de ahí Saquenla de ahí Paulao El paso para Fede Y Benatia que lo corta Benatia que es Una garrapata Benatia Y sale muy bien ahí Sara La tiene Fede El paso para Joan Verdú La tiene Joan Se la lleva Fede Se la lleva Fede El empate Fede No te puedo creer Lo mal que le pego Por Dios Qué desastre de partido De mis compañeros Sobre todo porque Y me sacan a mí encima Me sacan a mí Entra Leo Batista Un minuto 84 No Pero un desastre El partido del Betis Porque no generó Nada el Betis O sea Los únicos dos tiros Fueron de nuestro jugador Y nada más O sea Increíble Saca Jordi Figueras Larga Rodríguez que no la puede bajar La tiene Zavala Perdimos 1 a 0 En campo de la Roma Y pudimos haber metido Un gol por lo menos Que hubiese sido tremendo La verdad La tiene Zungic Maicon Saquenla de ahí Con un 2 a 0 Ya sería complicado Así que Vamos Se la lleva Rodríguez A ver que hace Rodríguez Toque la de Rodríguez Ah Estaba en offside Ahí Creo que era Leo Batistao Y arriba va ahí Jordi Figueras Leo Batistao Que se la da Rodríguez Vamos ahí Rodríguez Matilla Xavi Torres La cambia Embrasa Y Satch Es la última del partido A ver si genera algo El Betis Matilla Leo Xavi Torres Toque la Xavi La tiene Duenas Es la última Para adelante Muchachos Matilla La pierde Matich Y le van a dejar Una más A la Roma Menos Mal que la cortó Ahí Jordi La tiene Leo Batistao Y termina el partido Gana la Roma 1 a 0 En este partido De ida Que si miramos Las llegadas Parece merecida La victoria Pero los dos tiros Fueron de Fede Uno pegó en el palo Y el otro Pasó cerca Pero le Fade mío Fue Porque le pegué Muy mal yo Y así termina el partido De Michel Basto Juega el gol 7 puntos La verdad Un partido Que era ganable O por lo menos Empatable Ahí vemos los resultados De estos octavos de final La Fiorentina Le ganó 4 a 0 Al Pau El Marsella El Marsella Le ganó Al Meta Y Caric Carquip 1 a 0 El Tottenham 4 a 2 Al Apoel Celtic 1 a 0 Al Redul Salford El Galatasaray Lo volvió Al Gil Vicente El Sporting 1 a 0 Al Leia Y el Porto 2 a 2 Al Benfica Ahí vemos Nos toca justo La Roma De entre tantos Equipos Malos O desconocidos O sea Increíble Dame la suerte Que tuvimos Pero bueno Hay que seguir así Hay que Tratar de ganar Como locales Y nada más Ahí vemos Ahora toca un partido Frente al Elche Que era obvio Veníamos a estar Convocados Lo vamos a saltear Entonces A ver que tal nos va 0 a 0 Con el Elche Bueno La verdad Pensaba que íbamos A ganar este partido El Atlético de Madrid También empató Y así están las cosas Si hubiésemos ganado Estaríamos Segundos Igual que el Atlético de Madrid Pero bueno Por suerte No se le dieron resultados Tampoco a los otros Y ahí vemos 48 el Atlético de Madrid 47 el Real Madrid Y la Real Sociedad 46 el Betis Y el Málaga Están muy pegaditos Todos Así que bueno Ahora amigos La vuelta Frente a la Roma Que en teoría Deberíamos estar convocados Si señor Nos incluyen Los titulares Frente a la Roma Estamos con la Flecha Celeste No pasa nada No pasa nada Vamos a tratar De hacer un buen partido Igual Así que Vamos La vuelta De los octavos de final Bueno amigos Estamos en la cancha Del Betis Para vivir la vuelta Están estos octavos de final Enfrentamos a la Roma Estamos 1 a 0 abajo En el Global Repleto el estadio Repleto el estadio Para Apoyar Xavi Torre Tienes un Hitch Tienes un Hitch José Caro La Tienes un Hitch La Tienes un Hitch Se va a venir El centro De Pjanic La sacan ahí La revienta la defensa No la puede aguantar Rodríguez El pase para Bueno Le queda Maicon la pelota Maicon que pasa Tapó Pinto Pero ¿Quién es Maicon? ¿Qué? Hazard Maicon Se viene el centro De Pjanic Otra vez Maicon Que la gana arriba No es una máquina Maicon Saca Pinto Vamos De Rossi Sigue De Rossi El pase para Pjanic Bueno Pjanic Mirá la que hace Pjanic El pase otra vez Para Pjanic Tapó Pinto La saca la defensa Bueno ¿Cómo nos salvamos ahora? La tiene Rodríguez Esperame que pico Esperame que pico Ay Matilla Era antes del pase La tiene Fede Está habilitado Está habilitado Se viene Fede Fede Pero el gol Fede Tapó la bomba Tapa el arquero De la Roma No me pude acomodar Mejor si no me la robaban Pero saqué bien El disparo ahí Tapó el arquero El centro De Salizanch Arriba No podía La saca Maicon A media Se choca ya Vitorre ahí Con duenas Creo que era La roba Ya vi Pero ahí Lateral para la Roma No va a ser De Rossi No va a ser Salizanch La pide Fede ahí Qué buena Es buena Es buena Fede Ay Por qué La agarró Que la revienta Y nos sacan del partido Era Ya casi cantado Que nos iban a sacar En cualquier momento Y ya no depende De nosotros Esto Amigos A ver A ver A ver esta Se viene Leo Se viene Leo Pégale al arco Leo No Le tira el pase A Chuli Y Lobón Que la saca Va a terminar El partido Leo Que se choca Con el defensor La tiene Pjanic Va a quedar afuera El Betis En esta UEFA Europa League Enfrentando Al más poderoso De esta UEFA Europa League Sin dudas La Roma Que seguramente Va a llegar Si no llega a la final Y la gana Pega en el palo La tiene De Rossi Totti La pierden ahí Va a terminar el partido Derrota Empate Mejor dicho Frente a la Roma Y derrota En el global Quedamos eliminados De la UEFA Europa League Pinto la figura Del partido Con un 6.5 Fede 6.5 Por el lado de la Roma Veinatia 6.5 Me parece que Leandro Castan Maicon Con la defensa Sacó todo de la Roma La verdad Y bueno Hasta aquí Llegamos En esta UEFA Europa League Amigos Que como dije Si la Roma No la gana Pega en el palo Porque Miren los otros equipos Lo que son Me parece que la Roma Amplio favorito La Fiorentina También goleó En esta En esta llave Y puede ser Que también Le dé pelea Hasta el final El Olimpíada De Marsella Ganó Ahí nomás Al Metalis Carbib Por 2 a 1 En prórroga El Tottenham 4 a 2 La Poel El Red Bull Le ganó 3 a 1 Al Celtic Galatasaray 3 a 1 Al Gil Vicente El Sporting Y el Sporting Y el Benfica Por gol De visitante 3 a 3 Al Porto La verdad La verdad El Benfica Y frente a la Roma Y frente a la Roma No se pudo hacer Nada Eran mucho Más superiores En juego Que nosotros Y bueno Hasta acá Llegó el Betis En el ámbito Internacional Ahora queda Solamente La Liga BBVA Por delante Vemos Las estadísticas De Fede Que nada Para reprocharle A Fede 26 goles En 30 partidos Esta temporada La verdad Un monstruo Y bueno Amigos Queda El último Partido De este video Tuvimos ida y vuelta De estos Octavos De final Ahora un partido Con la selección Argentina Que lo vamos a saltear Porque no tiene Mucho sentido Tampoco Partido amistoso 2 a 2 Frente a Colombia Y ahora si A ver si Nos toca jugar El último partido Frente a la Real Sociedad A ver si estamos Convocados o no Nos incluyen En los titulares Frente a la Real Sociedad Bueno Quinto contra cuarto De la tabla Partido importantísimo Por la Liga Así que Vamos Betis Bueno amigos Toca el Betis Y recibimos A la Real Sociedad Vamos este partido Por la Liga BV Importantísimo partido Para Empezar a definir Quien clasifica O no a la Champions Le queda Javi Prieto Carlitos Vela Ojo con Vela El pase para Griezmann Tapó a Dan Tapó a Dan Le queda a Vela Tapa a Dan De nuevo Muy bien El portero Dan La sacan La sacan ahí La tienen de ayer Granero Granero La roban ahí La tira Rodríguez El pase para Fede Y se viene Fede A toda velocidad Está habilitado Se viene Fede 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 En este partido En este partido Ya con la ausencia De Xavi Torres Lo dieron por capitán A Fede Y mete El primer gol Del partido Palo Para el argentino Sigue sumando gol Salen Fede Abela Abela Gol de Miquel González Y uno a uno Está el partido Ahora La tiene José Ángel Se la da A Miquel Se viene José Ángel El centro Prieto Por arriba El travesaño Y otra vez Se salva El Betis Que arrancó Muy mal Este segundo tiempo Muy dormido El Betis La va a sacar a Dan José Ángel Que la hace La tiene de ayer Matilla Sevilla Bueno El pase tremendo Para Rodríguez Hacelo Rodríguez ¡Rodríguez! Gol! Del Betis Sí señora Sí me gusta El goleador Rodríguez No perdona Y la manda a guardar Dos a uno Ahora gana el equipo Verde y blanco Ahí vemos la jugada De ayer Para Matilla Matilla Para Sevilla Y Sevilla Tremendo el pase Con ojos en la espada A Sevilla El pase estupendo Para Rodríguez Que saca un remate Seco Nada que hacer Para el arquero De la Real Sociedad Bravo Y dos a uno Gana el Betis Y a mantener Este resultado Betis Por favor La tiene ahora La pelota Íñigo Martínez José Ángel Se viene al centro Fede Que no llegaba Le queda De ayer La pelota Y ayer Se la da Fede Tapó Bravo Impresionante El tiro Ahí No podía Tapa Bravo Otra vez No El tiro Que saca Bravo A Fede Es tremendo Tremendo La tiene Íñigo Pase para Fede Fede Que la va a reventar No la puede reventar Fede Le queda la pelota Otra vez Adán Sáquelado Ahí Tremendo Adán No Me callé Porque era Era el gol Era el gol De la red social La tiene Enzotegui El ustondo Termine Lo juez Termine Lo juez Pardora La figura De la figura El partido Un 7 Y nos despedimos Con una gran victoria Amigos Gran victoria Del Betis Habemos El Real Lo goleó Al Real Valladolid El Atlético Madrid Empató Y así Están Las posiciones De esta liga BBVA Primero El Barça Con 72 puntos Ya casi campeón Diría Segundo El Real Con 50 Tercero El Betis Y el Atlético Madrid Con 49 Con 47 Están cuartos La Real Sociedad El Málaga Y el Villarreal Que serían Los 3 Que van A la Europa League Y más atrás Ya 4 puntos De ellos Y a 6 Nuestro Está el Granada Con 43 Ya como que Se despegaron Un poquito Esos 3 equipos Que luchan Junto con nosotros Por las últimas Los cupos De la Champions Y de la Europa League 6 equipos Entonces En un rango De 4 puntos Que puede Ser la lucha Hasta el final Quedan muy pocas Fechas Para el final De esta liga BBVA Quedan Bueno Esta es la fecha 29 Así que Quedan Son 38 Así que 9 fechas Quedan Son muchos puntos Todavía en juego Así que bueno amigos Ahí vemos Las estadísticas De Fede Para finalizar Ya estamos En valoración 86 Una valoración Media De 86 Tremenda valoración 27 goles En 31 partidos 6.9 Valoración media Y 4 asistencias Esta temporada Vemos la valoración De Fede 90 de fuerza Explosiva Tenemos Impresionante Y Poquito más Llegamos al final De este video Una lástima Lo de la Europa League Pero Bien en la liga Bien en la liga Hay que mantenerse así Hay que seguir ganando Que ya queda Muy poco Para el final de la liga Y sería Lo ideal Dejar al Betis En En la Champions En esta Liga Y despedirnos De esta serie Por lo menos Cumpliendo Cumpliendo Su objetivo Nada más Me despido amigos Si les gustó Denle like Comenten Cualquier sugerencia Aquí abajo En los comentarios Suscríbanse Si no están suscritos Y nos vemos En el siguiente capítulo De Ser una leyenda Chau chau